Que si el gobierno apoya el deporte acá a nivel general, podríamos decir que sí. Claro, la mayor ventaja la tiene el fútbol, masculino más que todo, ya que tiene el mayor apoyo a nivel deportivo. También podríamos decir que los demás deportes tienen su apoyo mínimo, pero lo tienen a nivel económico. Pero sí, ojalá y el presidente de este país, el ministro del deporte, puedan escuchar esta entrevista. Donde yo les puedo dar una recomendación, que continúen apoyando el deporte y que traten de buscar la solución en ligas profesionales. Tanto de basquetbol, como de voleibol, de futsalas, que son los deportes que se siguen proyectando o que comienzan a proyectarse a nivel internacional. Porque al haber un incentivo, todo va a ser diferente. También es bueno que ellos escuchen para que también construyan las escuelas de talentos o escuelas de alto rendimiento deportivo. Donde los atletas se formen, donde los atletas vivan, entrenen todos los días, doble sesión de entrenamiento. Para que vean que Costa Rica no solo puede conformarse con Centroamérica, sino a nivel internacional. Y para que sepan y entiendan que Costa Rica puede ser una potencia deportiva a nivel internacional. Entonces, claramente sí se apoya el deporte, pero entre comillas, no al 100% como cualquier país lo desearía. Gracias.